Hay una opción aquí, cayendo su de mí, mudándome, cambiando mi ser. Espíritu y mi alma se está llenando, porque el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Espíritu y mi alma se está llenando, porque el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Espíritu Santo, mi alma se está llenando, porque el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Espíritu Santo, mi alma se está llenando, porque el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Espíritu Santo, mi alma se está llenando, porque el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Espíritu Santo, mi alma se está llenando, porque el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Espíritu Santo, mi alma se está llenando, porque el poder de tu Espíritu Santo, mi alma se está llenando, porque el poder de tu Espíritu Santo, mi alma se está llenando, porque el poder de tu Espíritu Santo, mi alma se está llenando, porque el poder de tu Espíritu Santo, mi alma se está llenando, porque el poder de tu Espíritu Santo, mi alma se está llenando, porque el poder de tu Espíritu Santo, mi alma se está llenando, porque el poder de tu Espíritu Santo, mi alma se está llenando, porque el poder de tu Espíritu Santo, mi alma se está llenando, porque el poder de tu Espíritu Santo, mi alma se está llenando, porque el poder de tu Espíritu Santo, mi alma se está llenando, porque el poder de tu Espíritu Santo, mi alma se está llen Sobre ti, mudándome, cambiando mi ser El Espíritu y mi alma se está llenando Por el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual El Espíritu y mi alma se está llenando Por el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Ten misericordia de nosotros, Padre Ten piedad, Señor Aquí estamos nosotros, Señor Los que siempre, Señor Estamos delante de tu presencia, Señor Reconociendo, Padre, hermano Que somos nosotros, implícita Tu palabra dice, Señor Que tus ojos estarán siempre sobre nosotros, Padre Que tú eres nuestra esperanza, Señor Nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación, Señor Dígale, Señor Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón Amén No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi corazón Dígale, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida Entregarse todo a mí Y la eterna regalaste al oír Con tu sangre te he encontrado Ante el trono celestial Puedo estar confiadamente ante ti Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Dígale, dígale Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, mi Señor Gracias, 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 Señor Jesús Gracias 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 Señor Gracias Gracias Señor Jesús Gracias Gracias La entregaste Toma allí Y de ser me regalaste al morir Por tu sangre me voy clara Ante todo celestial Puedo estar confiadamente Al pedir La sangre de Cristo Dígale Señor gracias Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús 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 Gracias Padre Amado Por toda tu misericordia Por todo tu amor Por toda tu gracia Señor ¿Qué somos nosotros sin ti Señor? Si tú nos amaste Señor Por eso Señor Vamos a decirte en esta noche Padre Vamos a decirte así Señor Amarte solo a ti Señor Dígale Señor Quiero amarte solo a ti Dígale Señor Ahí cierra sus ojos Amarte solo a ti Señor 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 Y no mirar a ti Señor Y no mirar a ti Señor Seguir tu caminar Señor Seguir tu caminar Señor Seguir tu caminar Señor Seguir tu caminar Señor Postrar tu caminar Señor Y no mirar a ti Señor Y no mirar a ti Señor Amarte A trabajar en esta noche Y no mirar a ti Señor Feliz mi vida Señor Otra es tu La verdad Que se va a hacer Salva en el Señor 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 Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor En tu mirada atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrarme ante tu alcalde, Señor En tu mirada atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrarme ante tu alcalde, Señor Y no mirar atrás Aleluya Santo tú eres, Señor Alabado ser, Señor Aleluya Cuántos leyes aplausos, Señor Adiós 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 Adiós